¿Usted cambia de micrófono? Ah, pues sí. ¿Por qué comparas unos pinches audífonos que los audífonos en general valen $3,000? O un micrófono que solito cuesta eso. La neta, muy buena compra el micrófono, eh. Nunca lo he usado para lo que se supone que lo compren, que fue para las clases. A menos así lo he usado. Y cuando mi mamá, oye, ¿por qué compras este micrófono? Ah, para las clases. Y como empezaron a hacer muchas dudas, como empezaron a hacer muchas preguntas, todavía hasta dije... Mira, es para las clases, entonces... Te recuerdo que todos temas de clases yo se los cobro a ustedes, entonces... Si seguimos así, se los voy a cobrar. Ya no me dijeron esto. Ja, 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 ja. Ese vato se llama 420, ese vato viene bien marihuana. Ja, 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 ja. Nunca entendí por qué 420, güey, pero solo entendí que era la hora de... Para eso. De un churrito. ¿Marcaste una sniper? No, yo no. Tengo todo por una sniper. Yo tengo escopeta. No me sale ninguna sniper. No te agradezco. No te agradezco. Ay, neta. Espera. Si me aviento del mapa, güey. No sabía que aquí había una... Mi sniper. Ya tenemos tu sniper. ¿Me das mi...? Cuesta esa que agarra este sniper. ¿Eso? Ahí marcaron enemigos Así es No wey Después empecé a disparar con una que no me gusta No, no me gusta , no, no me gusta ¡Vamos! Que lleguen por el basteo Oh wey, lo tengo aquí en frente Vamos, no tenemos uno para atrás Quiero probar Usé mi ulti antes de morir Usé mi ulti en la del totem No, no es cierto, no me revivieron No entiendo esa ulti No entiendo la ulti Se supone que es un totem Y deberíamos de reaparecer ahí Se supone Bueno, al menos Igual y yo, o sea, no sé si aplique Para todo el team, pero al menos se supone que yo Debería de reaparecer ahí Pero, no Ah, tú eres el que sigue vivo Pensé que el 420 era el que sigue vivo No, no, no Me piculo y me subí a la nave del rato que nos franqueó No, no Ese es lo bueno de no hacer marihuana Creo que no voy a llegar por allá ¿Cuánto tiempo les queda? No creo llegar Así como el tiempo exacto No lo sé 26 y 34 segundos Así me da chance Me echaron pasos No, bueno Le di un headshot Casi lo mató Sí, pero el primero lo fallaste Me mató el otro No, no entiendo mi ulti Pues dice que según dejó un totem Con el que revivo ahí Y lo puse el totem Cuando estaba acá los fregadazos A todo lo que daba Y no reaparecí Ahí Ah, caray ¿Estás seguro? ¿Lo volviste a leer? Sí A ver qué dice Totem de la muerte Coloca un totem que protege a quienes... El Najera dice que saludos, bro Desde el chat Desde el tuyo Sí Gracias Coloca una eliminación en el lugar de que te eliminen o te derriben Regresará el totem Mientras La muerte está activa Y está activo Y está activo Sí, pero mira Dice Dice que mientras está activo Pero lo acabo de poner Oh, mira Está la skin del Mirage De navidad Ay, dile al Najera Que si gustas Darle follow a mi canal No me ofendo Te está oyendo No, pues que me escuche Bueno, creo A ver Puedes confirmar Si escuchas a la bolita No sabía que con monedas De las con las que compras campeones Puedes comprar skins también aquí en el juego Sí Pero la neta O sea, hay unas skins muy buenas Pero tampoco siento que sean como la La gran revelación Dice esto Ya ni la vi Es una de cascanueces Ya ves Dijiste que se vea momón Que el diente Para que me quisiera ver El stream Y mejor el nada Ya bueno Pero ya no Ahorita La vida sin internet Debe ser muy triste La verdad Al chile No vale Es que no Imagínate Todo el internet Afortunadamente A mí en la empresa Me dan 16 GB de datos Ahora sí me dio Me dio el palomín Dejado Me mandó huevos gorda Me mandó huevos gorda Cuánto amor Cuánto love Qué buena amistad Creo que Nuestra es que O sea, ya como que entramos Más en confianza De mis compañeros de trabajo Yo, ¿no? La otra vez Estábamos hablando ¿Eh? Estábamos hablando Y fue de No, pues Yo nunca me he gastado Mis 16 GB en el mes No, que yo tampoco Y Miguel dice No, yo ya ahorita Llevo 10 ¿Qué fue? ¿Por qué llevas 10? ¿Ya? Sí La neta es que La otra vez Estaba viendo una serie En Netflix Y el internet No llegaba a mi cuarto Y no me quería mover Entonces me puse A verla con los dedos Ya, pues mira Qué chida Qué chida No, no, no Olvídalo, se canta. ¿Tienes curitas? Sí, tengo un... No me dejó poner mi pinche muro güey, qué pedo. Cámara puto gorda. Por ahora. El siguiente rinco está cerca. Usa un kit. No te vas pensando, te lo envío. ¿Qué quieres decir? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Se está scanning el área. Se está scanning el área. ¿Cómo va a disparar esta? Dispara Chiv. Sí, está. ¿Quién está peleando güey? ¿Con quién? Yo contra ti porque me equivoqué. Me asomtaste. No, pero el otro rato también está peleando. No, está peleando, no también. ¿Por dónde? Acá arriba. Acá arriba. ¡Ey! ¡Suscríbete y aseguraremos de que no se acercen a nosotros! ¿Te mueriste? No. ¿Ahora? Hay uno abajo. ¿Una abajo? Ya lo maté. Lo maté, lo maté. Este stream me da curiosidad. De hecho, lo voy a ver al rato. ¿Cómo se ve? Porque este stream, como tiene mucho movimiento, me da curiosidad de qué tal va el bitre. ¡Ey, güey! ¡Tú many people! ¡Oh, madre, me aventé una triple kill, güey! Y no me volví aquí líder, neta. Así de injusta es la vida. ¿Qué? 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 Pero Pablo decidió callarse? ¿Qué? ¿O que yo te robé la kill, no entiendo? ¿Mandé? No entendí. A lo que entendí, el Nájara dijo que tú robaste las kills, bro. Nah, nah, nah. Miren ese wey que no joder Yo me aventé una triple kill Mira aquí hay un mercado negro wey ¿Hola? Hey bro, stop being racist No, es que literal Se llama el poder de esta vieja y Y nos dejaron aquí un mercado negro Ay, de dos palabras, llama Espera, estoy usando un botiquín grande Bueno, igual tengo tres No, no Recharging my shield Let's explore this way Oigan, la tormenta ¿Aquí hay un carro? Ahorita nos tiras a todos a coloción ¿Quieres que nos maten o nos maten? Ay, me hice una triple kill Voy, voy, voy bien Ay, wey, me dispara Métale, nitro ¿Cómo que ya se aventó? ¿Cómo que ya se aventó? Pues yo ya me voy ¿Qué hace un festeja, wey? ¿Lo ves? Oh my, otro squad del otro lado, wey Dije que huyeras Yo te dije que huyeras Dije que huyeras Yo te dije que huyeras Wey, me están esperando de todos lados Mi triple kill se va a quedar en agua Wey, estoy rodeando a los 4 kills de nada alto carrito por una vez que le sale algo ya alto carrito dije me dieron un batch me dieron otro batch uno de navidad y otro por matar a 3 con este vato a través de un mismo equipo con este vato a ver yo me la voy a equipar la de navidad se ve chido solo puños en chinajera y me voy a ir bien puto pero yo si extraño al najera no pues si se le pasaban este bueno no lo voy a decir voy a ahorrarme las palabras pero tu sabes a lo que me refiero si si se que te refiero y yo le robabas los takis al najera ah wey tu llegabas y nada más presta wey ya te tragas toda la bolsa maldito puto gordo no vaya todo en bajo y aún así se traba bueno no sé si sea por las gráficas que se traba el skin o no así que ah dice el juan que lo diga es que si dice el najera que lo diga sin miedo no 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 pues este clip va a terminar fuera de contexto pasar a las personas que no debe de ser pasado y yo quedando mal dice culo si no lo dice no deja de que me bajen el stream el stream es lo que más igual ya me pimpeé pero dile al najera que se puede suscribir con twitch prime a mi canal que no me ofendo oye si tienes tu coronita de twitch prime que si te suscribes en el juan con el juan o con el garcito si tú decides nada más son esas dos opciones ah si el garcito ya también es streamer de renombre que culo si no lo dices bro lo digo cuando se suscriba a mi canal el juego tiene lore entonces supone que revenant mató a toda la familia de loa y lobo es latina no sé supongo inclusión introduciendo tu campeón válvula estrés válvula estrés mira wey tiende avanzando de lo que dijo bro porque ya no es la primera vez que nos dicen lo que acaba de decir el maestro y se me suscribo cuando lea que interactúe con el chat ni está interactuando con mi chat que hable su perro ni está hablando en mi chat que no venga a decir jaladas todavía que lo hago todavía que lo hago moderador como que te fuiste para abajo tú no Uyyy se me pido se me pido no voy no voy yo estoy jugando andando ni para ahi uyyyy salios e' un puro pincheFE ¡Joder! ¡Pero que voy a salir con fuera! ¡Pero que voy a salir con fuera pichas, man! El Najera también descargó en algún momento este juego. Creo que le gustó más que el Fortnite, pero creo que tampoco lo llegó nunca a jugar tanto. ¡Ay, no le doy, man! Te tiraron granada. Te tiraron granada. Ah, ese se pone que tú traes... ...Mouse Gamer, wey. ...Mouse Gamer... ...Mouse Gamer de papel también. Ah, chingad, ¿qué dijo el Najera? Mira, dice... ...12 mensajes eliminados por un moderador. Stream Elements ha expulsado temporalmente a Miguel Najera durante 30 segundos. Najera, ya regresé. Najera, ya regresé. ¿Por qué te banearon de allá? ¿Qué le dijiste? Es como la tercera vez que este pinche bot expulsa a alguien, wey. Cuando la Brenda también se metió, la expulsó el bot. ¿No tienes viewers y los que tienes los baneas? Tú vas a lo grande, hijo. El bot, wey. El bot, wey. ¿Qué vas a ver? Eche bot culé. Y luego yo manqueando, wey. Así nunca voy a atraer gente. Ya regresé, lo que me encanta es el mensaje. Ya regresé. Dicen, no, pues lo corrieron acá. Que arregle su mamá del par. Gran bot, bro. Atrayendo viewers desde tiempos inmemorables. Luego el stream Elements ya no lo hace para nada, wey. Yo creo que sí, wey. No necesitas vestir bien. Va a quedar mal. Yo lo pensaba integrar apenas, pero yo no lo planeé meter de mi moderador. Bueno, o sea, no para dar timeouts ni banear ninguna vez. Yo ni sé cómo se desactiva. Bueno, sí, sí, tengo algo. A ver qué tengo. Sí, tengo el stream Elements, pero el mío no banea. El mío sí, porque alguna vez le configuré palabras o algo así. El mío no banea. El mío nada más avisa cuando estoy en vivo. Literal. Único que es. Yo sigo sin ofenderme si me pinta, parece una notificación de suscripción. Bueno, amigos. Podemos caminar aquí y jugar. No, 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 no. El contenido gratuito no es tan gratuito. No, 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 no. Ya me voy a comprar el FIFA 21. Y el... Te dije que en Play 5 está la opción de... ...de jugar remotamente. O sea, desde... Aunque yo nada más tenga el juego, que tú lo juegues como si estuvieras aquí local conmigo. A ver si luego probamos para darle una reta al FIFA o algo así. No, 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 no. No, no, no. Y que el día de parte de tu madre en el FIFA. El día me gana en el FIFA, güey. Qué triste. Me llega el jueves, según Amazon. Dice, güey, dice Ya estás dando la suba a otra persona, güey Yo lo sé, güey Está bien, güey, no me fumo Ahí ves quiénes son los verdaderos amigos Se la di a Natemis un tiempo Tienes a Natemis Y por qué eso suena algo Güey, ahora puse No más Ah, Tammis Tienes que sonando el burla, ¿verdad? Güey, por qué verga se me está Lagueando el juego Qué madres, hay cohetes en mi casa Ay, güey, qué está pasando Ay, güey, me ayuda, güey Está pasando, o son balazos ¿En tu casa? O aquí No, en mi casa No, ¿qué van a hacer cohetes? No, güey, ya voy a ir Ah, ching, ah, también por tu casa Ah, ching, ah, también por tu casa Nada, vivimos como a diez minutos Eran tú, el David y él, ¿no? Del que vio bien, 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 bien Cerca es el David, güey Vivo como a diez minutos caminando Literal es cruzar un puente y ya Güey, por qué se me está Lagueando el juego Tengo treinta FPS como base ¿Por qué? ¿No has actualizado tu gráfica? No sé, según yo ya la había actualizado Pero es lo que voy a checar ahorita Cada vez que no actualizas la gráfica Te bajan los FPS, ¿verdad? ¿Quién sabe? Desde la otra compu ya me había pasado algo así O sea, yo recuerdo que cada vez que no Bueno, he visto en general Que si no actualizas los drivers de la tarjeta La última versión te bajan los FPS Hasta que actualizas Sí, sí, sí Yo he hecho un hermano de todo Ah, no, me había hecho antes de ponerme el break por mí Mira, el compañero nos mandó Jaime ¿Cómo que Jaime? Yo no lo veí No, pero o sea, yo no lo veí No, no lo mandó en el chat de texto No sé ni cómo se abre el chat de texto ¿Por qué tengo 35 FPS? Qué horrible se ve el juego ahí No sé cómo se abre el chat del... Ah, creo que ya vi por qué, güey ¿Por qué tienes 35 FPS? Creo que era porque la había limitado la VRAM Está bien, ¿para qué nos hacemos dos caladas? ¿Sabes qué? Si te cueltas caemos más rápido Sí, güey Tengo comfy ¿Tienes arma? No Tengo un shuriken Por dos Tengo un shuriken y una bugueada al subir aquí Ya tengo arma Yo tengo dos Pura caca Pura caca Sigue en el chat En el mío ya no está Sigue baneado Tu bot lo baneó, güey Pues así qué ganas tienes de regresarle Nada Dice, güey, yo quiero llegar Dice, uno no pela el chat Y el otro pendejo su bot la hace puras cagadas Ay, a vayas streamers, dice Dice que sí sigue aquí ¿Sigue suscrito al Capón? A ver O ya no me vi No ver los hostiles Pues yo me estaba peleando con uno en Guerra de Sniper Yo opino que Deberías de leer un ratito, güey Leer siempre es una buena actividad Para antes de dormir Al chile Al chile sí Pero no me gusta que Yo tengo ahí mi Kindle Lo he querido leer No te exagero Ya tiene como unas tres semanas Que yo, güey, quiero empezar a leer Quiero empezar a leer Y no he podido No, últimamente Lo que hago con la sub gratis Es que se la doy a gente Random O sea, literal Por ejemplo Ahorita creo que justo se me acaba de vencer Y luego me meto así a canales chiquitos ¿Sabes? Como eso de unos 15 viewers Las cosas o sí Y se las doy a ese tipo de personas El humilde te deseando No, lo único Lo último mes Para que hace mi mamá Porque se la di a Ibai Pero bueno Porque estaba haciendo concursos De muchas cosas Y solo entraban suscriptores Probablemente este mes Se la vuelve a dar a Ibai Porque también Está haciendo subs De regalos Así a subs Pero Pero usualmente Es a streamers pequeñitos La neta Porque siento como que ¿Sabes? O sea, youtubers O sea, bueno Streamers Como el Alka Como Bueno, de este lado ¿No? El Alka El Ed El Ibai Sí Los que se me ocurren así Pues al Chile No siento que Una suscripción Les vaya a quitar ¿Sabes? Como el poder dedicarse A esto No, ahí cabrón Es para Y siento que igual Un streamer chiquito Pues sí es la diferencia Y no No gané ni madres Pues interactuó con el chat Lo que pasó Hay uno por acá No, güey Me falta Alguien Te digo que Interactuó con el chat O sea, lo que De los streams En los que ando Pues sí ya Ya ando como Más high Pero Entonces ya tengo Dos monitores Y ya puedo ver el chat El tiempo aclaro y todo Entonces no podía Pero ¿Qué pedo? 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 Pero No mames Casi no tengo tiempo Güey La neta Vamos ahora Haciendo bien Joder Vivo de tiempo Ahorita ando jugando Porque de hecho Me mandaron mensaje Como a las 10 de la noche De que De que Se había postergado la entrega O sea, tenemos una entrega Para mañana Ya Entonces ahora Me pensaba desvelar el programa Y nos mandaron un mensaje Hace rato De ¿Sabes qué? Se pospone hasta el miércoles Dije ¿Sabes qué? Al chile me voy a jugar un rato Me voy a dormir temprano Mañana todo el día Le voy a estar dando eso Así que Ya DJ Vamos a ver Vamos a ver De Pablo Bueno, si Voy a empezar a clastear Yo estoy en el 79 No llego a los 80 Ya tengo un buen rato En los 79 Seguidores ¿Cómo vas a llevar un buen rato Que no te voy a dejar No, pero en la jera Ya me había dado Follow desde antes Ah, ya Es que Si es mi amigo Amigo mío Si es ¿Oílo? Pues güey El tuyo Porque yo le dije Güey, tírale par A este pinche gordito Ya dije Güey, está bien Solo por el Juan Dice Aguanta, aguanta Me quería poner Pick to win Ya me harte A ver ¿Qué color te gusta más? Amarillo El rojo Naranja Verde Rojo Rojo O azul Rojo El rojo y el azul Se ven verga Va rojo Pues A ver ¿Cómo viene de pay to win? Listo A la madre Güey ¿Por qué traes ese skin? ¿Cómo conseguiste ese skin? Porque estuve ahorrando De las moneditas esas Para armar skins Pues me alcanzaba Para esta Pero quería ahorrar Para la más chingona De Watson Pero ya me aburrí De andar ahorrando Checa si el Checa si tu Apex está actualizado Ahí sí, sí Pues le damos Ya tiene crossplay Entonces Le podemos dar todos Nada más que eso sí Es de 3 De hecho si quieres No Dice que ahorita Se va a ir a leer Su manguita Porque pues ya ves Que es otaku Ya eso de no bañarse También ya es como su hit Bueno Ahorita todos Con la cuarentena ¿No? Bueno sí Como Yo siento que Yo siento que Muchos que Que empezaron la cuarentena No siendo otakus Van a terminar siendo otakus Así leyendo manga Viendo anime Y todo Güey Yo siento raro Porque en la escuela Yo siento que Gusito No le hablaba casi a O sea De niña A esos güeyes ¿No? Porque Gusito Era más así De andar jugando En compu Y tenía creo que También discordia Y O no sé si Playstation Xbox o algo Pero era Así de Y ahora que Deniz Todos ellos también Se volvieron Un poco más Gamers casuales Digamos ¿No? Y ahora que ya Todos usan Mis torpes Ahí andan Haciendo Resparesadas Me siento raro Desde siempre Me muevo El uno y hace así La verdad Sí lo noté Desde que te conocí Pero Sí güey También ¿Sabes quién otro Siento que está similar? El Bueno No similar Pero el chiquilín Al menos cuando estamos En presencial Yo sí le hablaba Y todo Pero como lo básico Y aquí siento que Ya estando acá Les he estado hablando Más El chiquilín ya nos dijo Güey Que ya estaba harto Estar enterrado ¿Ah sí? ¡Oh güey! Sí, no, no digo Que ya quería salir Bueno, yo también Ya estoy harto Dios sobre todo ¿Sabes por qué estoy harto? Porque de todas formas Tengo que salir Pero ya no es a divertirme O sea Ya no es como Antes de ¿Sabes qué? Pues vamos saliendo De la escuela Vamos por una pizza Lo que sea Ahorita si salgo Tengo que ir a hacer puros ¿Cómo se llama? O sea Puras cosas del trabajo Puras obligaciones No sé Es como Güey Cuando caen con esta Finche canción Es que la neta Es que la neta No sé qué pasó O sea El Among Us Te lo creo Que todo el mundo Lo jugara Porque era para celular Pero no sé Pero no sé por qué En algún momento Se compraron el Fall Guys La verdad Eso sí Hasta me sorprendió Ay ¿Qué pasó? Yo no rompí nada Güey Yo no rompí nada Iba pasando Y de repente Pum Explotó todo Y yo Pregúntale Esta puerta Dígalo pues Esta sí Esta sí Güey Pero la otra Literal se deshizo O sea Se hizo polvo Güey Yo nada Si iba pasando Y yo nada La iba viendo Le di un putazo Nomás Creí que era Una puerta de metal ¿No? Tenía cuatro personas Viéndome Porque tenía Cuatro personas Viéndome No olvides Que puedes dejar Tu follow ¿No? No olvides Voy a cerrar Te cerrar Y es raro Que no Cayeron Aquí ¡Cállalo! No voy a cerrar No lo haré ¿Sabes qué? ¿Qué? Estaría chido En este juego Que pudieras Romper vidrios Sí, no creo Que para ti No, yo tampoco Pero hubiera estado Cool que para entrar En un lugar Podrías romper vidrios ¿Sabes? Si te escondías Detrás de una de cristal Podrían romperte El cristal A base de balazos Luego Luego te andas burlando Del vato Que te anda viendo A través del moro Con él ¿Eh? O sea Luego te burlas De los vatos Que te están disparando Por la ventana Y como no se rompen Los vidrios Se quedan como ¿De qué pedo? Cabrón Yo no he cambiado No te has cortado ¿Ya? Yo no he cambiado Me he borlado En la arena Dios Y me quedo así Como viéndolo Y me voy a disparar Eh güey Se me lagué el juego ¿Dónde? ¿Dónde? No No, el que me está crasheando Está el mex Ayuda Yo creo que sí Creo que es más Yo creo que estoy tirando cuadras Y el rato no está cerrado Vamos a internet No te pongas pendejo En el peor momento Cuando dice el Juan Cuando tengo cuatro views Ah, ya bajaron a dos Qué triste No, así es la vida Bueno, no se pasa Eh, ya se me desgó Si estoy viendo Venir que en las vacaciones Voy a ir a jugar Lo Yo, LOL No, hombre Estás tonto No, no, yo Ah, tú sí estás viendo Que vas a jugar Lo Pinchemiro, güey En las vacaciones Y te desapareces Luego, Leon y yo Andamos jugando Algo y lo que sea Y te decimos Oye, güey Le caes Ni visto, güey Está bien, güey Está bien, güey Ya entendimos La magia del League of Legends, güey La magia de ya no necesitar Pasar una materia, ¿verdad? Está con madres No, no Este juego también es También es Hace otakus ¿También es qué? Hacedor de otakus Ah, güey Creo que es pinche interesado Pero está bien, güey Ya sabemos que eres así No hay caso Oye, no sabía que Que te podías agarrar De las orillas O sea, literal No subirte todo Mira, ven Si te brincas Lambas aquí Te quedas como colgado Sí, güey Te quedas en la orillita Pero no te sirve de nada Porque no puedes disparar Desde aquí ni nada Como para ver, ¿no? Como para que más valias, güey Acaba de caer Un asteroide aquí en el planeta No quiero dormirme, güey De mañana es despertarme Otra vez a la puta madre De trabajar 24-7 Como burro, güey No quiero, güey Ah, el Najera Dice que el LOL Es un juego caca Que si no fuera Porque hay moros ricas No tendría nada Sí, no he visto ninguna O bueno, ¿de qué habla? ¿De las skins? ¿O de streamers? Ah, no sé Streamers sí no hay bonita De LOL no Mira, bro Este lugar siempre es zona de guerra Así que mucho Mira, ya se volvieron a la mitad De los pelotones Dice que las streamers En resumen No pienso leerte Todo ese mensaje Aquí hay shotgun ammo Por si alguien necesita, ¿eh? Shotgun de ahí Y sale Mira, si no hubiera sido por el LOL El Levi no sería lo que No, pues, eh Ahí sí Pero el Levi El Levi está raro, güey La neta Porque es así Le digo lo que es a LOL Pero siento que ahorita De su público, güey Realmente ¿Cuánta gente te gusta Que realmente juegue o LOL? Yo que en el 10% Pero fue más porque se retiró Se retiró como caster Entonces le empezaron a hacer anuncios No, no, no No se retiró Renunció del EVP Porque G2 le ofreció el trabajo O sea, literal El G2 le dijo Oye, ¿quieres ser creador de contenido? ¿Eh? Es que G2 Cuando empezó Ganó el mundial de LOL, güey El G2 Y se llevó una buena lana En los cabrones Y desde entonces Le empezaron a invertir Pero como no tienes idea Pero Ibai no es eSports No, por eso O sea Bueno, pero estás de acuerdo Que... Ay, pero la zona Pues ya estamos aquí al ladito No mames Yo no me di cuenta hasta ahorita O sea, Ibai no es eSports No, no, no Pero estás de acuerdo Que también De hecho G2 fue la primera casa gaming Que como tal Le empezó a tirar duro A la... A la comunidad O sea, sí Es lo que noté luego Eso sí O sea, pero me refiero a que Instagram Ibai fue como esa parte De abrir eSports A gente que no consumía eSports ¿Sabes? O sea, por ejemplo A mí Me gustan los videojuegos Pero no me gusta Tanto el competitivo A mí O sea, sé que a ti sí ¿No? Por ejemplo A mí no me gusta Tanto el competitivo Porque literal Para mí es nada más Pasar el rato Y pues entretenerme ya O sea, no me voy a picar A jugar un juego 80 horas Para intentar ser mejor Y que no me salga Y picarme en eso ¿No? Entonces siento que Que abrirse a juegos Menos competitivos Y más como casuales Más de pasar el rato Nada más Como lo que hizo Ibai Lo que está haciendo Ibai Pues abre el mercado A muchísima otra gente ¿Sabes? O sea A mí ahorita me dan ganas De comprarme una camisa De G2 La verdad Aunque no vea eSports Porque pues le empiezas A agarrar como cariño A la marca ¿Sabes? O sea, en general A la marca O sea, G2 Y además que Ibai Te lo vende muy bien La neta O sea, ese vato Le mete la palabra G2 a todo Entonces llega un momento En el que En tu vocabulario Terminas usando G2 Para lo que sea Aún sin haber visto Un partido competitivo De G2 ¿Sabes? Y todos los que están Con ese vato ahorita O sea, los que están Ahí con él Pues son básicamente Como una apertura Hacia un mundo Diferente de eSports O sea, que sí Hay gentecita Que todavía lo sigue Por los eSports Pero yo creo que La mayoría Si se pusiera A castear LOL De ¿Cómo se llama? O sea, de 24-7 De plano No hacer nada más No sé Yo creo que sí Tendría mucha público Pero no sé Si fuera la misma cantidad Que tiene En directos normales Aunque Quién sabe Me parece que Que casteó La final Bueno, las Worlds Y que sí Tenía bastantes viewers Pero Quién sabe Están peleando Están peleando ¿Cómo se va? ¿Están peleando? ¡Vamos a la otra! ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien ¿Qué? 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 Voy a entrar No voy, no entré Mataron antes Ay, güey, esa me mató No entiendo de dónde sacan esos escudos, la verdad De las mejoras Ah, de los cranteos Ajá Haz de cuenta que si agarras el morado y lo mejoras creo dos veces Está el de el rojo Yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Ya me estoy dejando, miro de nuevo Sí, por dos Pues yo ves que te dije que a la medianoche le iba a dejar Ay, no, ma, esto ya nada es sube de nivel ¿Quieres? No, 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 mejor Déjale Está en el de En el grupito de Discord